Vamos a partir con humor. Nuestros invitados, uno es uruguayo, un gran humorista, y el otro es un actor, un gran comediante chileno. Los vamos a recibir aquí en Noche de Ronda con un gran aplauso a don Juan Verdaguer y a don Fernando Alarcón. Don Fernando, muchas gracias. Asiento, Fernandito. ¿Cómo lo han tratado aquí en Chile? A mí me tratan siempre muy bien, porque yo los quiero mucho y entonces las cocheras ida y vuelta, ¿no es cierto? Nunca es una cuestión de una parte sola. Yo me entrego por completo al público de Chile, y al público de Chile le gusta lo que yo hago. ¿Se entrega? No tanto, pero sí, le gusta. Y usted, don Fernando, ¿cómo lo han tratado en Chile? Muy bien, estoy muy contento de estar, un honor de estar con don Juan Verdaguer, conformamos los dos, la sub-17 del humor. Ah, sí. Muy contento de estar aquí y conversar. Así es. Y bueno, ustedes dos tienen la misión de hacer reír, que es reggaetecontra, difícil. No ser que uno tenga un público como el que tenemos hoy día, que es Noche de Ronda, pero es una labor muy difícil. El que hace reír tiene sus problemas, pero siempre es interesante. A mí me gusta mucho lo que yo hago, y como me gusta lo que hago, lo hago con gusto, y haciendo las cosas con gusto no es tan difícil. Le gusta. Me gusta. A mí también me gusta. También. Sí. Espero que le guste a ellos. Claro, claro. Eso es lo importante. Tú tienes una manera de hacer humor a través de situaciones, a través de libretos y personajes. Y don Juan nos hace reír con sus chistes, con sus cuentos. Sí, yo hago monólogos que está salpicado de chistes y de cosas. ¿Cuál es el cuento o el chiste que le ha dado más satisfacciones lejos en su carrera? Bueno, hay un chiste que yo lo repito siempre donde voy, y lo sigo repitiendo, y tiene como 25 años. Además, pido disculpas al público siempre que lo cuento, esperando que lo traigan de conocer, pero que es una cosa que tengo que contarlo porque para mí es algo sensacional. Es una cuestión romántica, yo no sé qué. Tengo cariño a ese cuento. Es el cuento del loro. No sé si usted lo conoce. ¿Y cuál? Yo conozco el loro del pirata. Bueno, el cuento del loro es... A un loro le viene a decir, ¿quién es? Eso era todo lo que sabía decir el loro. ¿Quién es? Un día se fueron todos de la casa y el loro quedó solo, llaman a la puerta. El loro dice, ¿quién es? El plomero. ¿Quién es? El plomero. ¿Quién es? El plomero que viene a arreglar un caño. ¿Quién es? ¡El plomero! ¿Quién es? El plomero se desmayó de los nervios. Pasó un vecino, lo vio en el suelo, preguntó, ¿y este quién es? El loro dijo, el plomero. Este es el chiste... Este es el... Que a mí me da más satisfacción. Y el que le da más satisfacción... Calza, ¿es el chiste con el que el público se ríe más? ¿O es el chiste con el que usted se ríe más? Es que el... Sí, es un chiste fiel, porque siempre me da risa del público. Mucho del humor y muchos de los chistes nacen de la contingencia. Por ejemplo, el chino Ríos nos brindó una gran satisfacción, aunque perdió, pero hizo un gran papel, ¿no es cierto?, frente a Sampras. Surgen chistes sobre el tenis, por ejemplo. Viene un guasito al Estadio Nacional, don Juan. El guasito es el hombre de nuestros campos, pero no había ido nunca al estadio, y menos al tenis. Y llega al curso central, que está repleto, con su boletito aquí, ve que está lleno el curso central. Y ve que hay un asiento desocupado. Bueno, me sentaré aquí, a ver esta cuestión. Y ve que el público estaba así como tú, con el pie así, la pierna así, ¿eh? Y empieza a ver el partido. Y se le empieza a calambrar la pierna después de una hora. Y como no sabía qué hacer, empieza a bajar, mira para todos lados, empieza a bajar el pie. ¡No! Típico de tenis. Se muere Robert Redford. Ah, ¿sí? Y se va al cielo. No. ¿Sí? Lo recibe San Pedro, le dice, ¿su nombre, señor? Robert Redford. A ver. Ramírez, Rodríguez, Retamal. ¿Redford? Sí. ¿Usted es el actor de la propuesta indecente? Sí, yo soy. Habitación 25. Va Robert Redford, abre la habitación 25 y encuentra en una cama, en un tálamo, a una vieja, pero última de ordinaria. Más ordinaria que ajo confitado. Entra y se cierra la puerta y se oye una voz de ultratumba que dice, Robert Redford, por los pecados que cometiste en la tierra. ¿Qué me dice? Obligado a pasar la eternidad con la hija. Al poco tiempo, claro. Se muere Michael Douglas. Va al cielo. San Pedro dice, ¿su nombre, señor? Michael Douglas. Dávila. No, ahí se lo mandamos al infierno. Dávila. Dávila. Domínguez. Domínguez. Aquí está, pues. Douglas. ¿Usted no es el actor que trabajó en Bajos Instintos? Sí. Habitación 18. Va Michael Douglas, abre la puerta y encuentra en un tálamo, en la cama, a una vieja, pero más ordinaria que la otra. Más ordinaria que celular con ficha. Se cierra la puerta y se oye una voz de ultratumba que dice, Michael Douglas, por los pecados que cometiste en la tierra. Y me van a creer todos ustedes que se muere Fernando Alarcón. ¿Sí? Y se va al cielo también. Y lo recibe San Pedro. Su nombre, señor, Fernando Alarcón. Fernando. Uy, lo había confundido con Tom Cruise. Habitación 16. Entra Fernando Alarcón, abre la puerta y encuentra en una cama, en un tálamo, a la Kim Basinger. En la plenitud de su belleza. Maravillosa. Se cierra la puerta y se oye una voz de ultratumba que dice, Kim Basinger, por los pecados que cometiste en la tierra. Muy bueno. Me faltó describir a la Kim Basinger. Fantástica, maravillosa. Maravillosa. En la publicly de su baby. Sí. No.